Y precisamente para entender estos dos hechos nos acompaña desde la Universidad Libre su rector, el politólogo Libardo Orejuela. Profesor Libardo, buenas tardes. Bienvenido a Pacífico Noticias. Buenas tardes, Estefany. Profesor, ¿cómo comprender que ahora que se afianzan los diálogos de paz con las guerrillas, los paramilitares convoquen a un paro armado y el uribismo a una marcha? Bueno, eso es la demostración de un país polarizado. Se hace más palpable que nunca. Los enemigos agazapados de la paz están saltando para ponerle ruedas a este carro de la historia. Y por esa razón, mientras de una parte se hacen los diálogos para finiquitar la guerra, de otra parte hay manifestaciones evidentes de cadenas de confrontación por vía de las armas. Y creo que en esto hay actores materiales, los que hacen el paro armado, hay autores intelectuales, los que ordenan el paro armado, pero también hay determinadores morales, los que con sus palabras, sus contextos y sus discursos alimentan que el panorama de fin de la guerra tenga sombras, genere dudas, desconfianzas y sospechas y por lo tanto ponga a vacilar la opinión de millones de colombianos. Profesor, ante estas circunstancias que usted nos explica, ¿qué deben hacer los colombianos y sobre todo el gobierno para que el proceso de paz no se vaya al traste? Mire, aquí hay que superar varias barreras. Una primera barrera importante es la ausencia de una real pedagogía y didáctica por el fin de la guerra y por la construcción de la paz. Segundo, yo diría organizar eventos, tipo diplomados, seminarios, congresos, cumbres, que permitan ir generando gestores de paz. Y yo diría, en tercer lugar, de ir buscando acuerdos sobre lo fundamental y despolarizar el ambiente cultural y la estructura mental colectiva de los ciudadanos y de las ciudadanas colombianas. Y en cuarto lugar, poder evidenciar que, de verdad, el paso del fin de la guerra a la construcción de la paz en los posacuerdos va a significar la erradicación de viejas estructuras, de arcaicos moldes y que el país se va a adentrar en reformas reales que toquen temas como el tema agrario, que toquen temas como la ampliación de la democracia política, que yo la siento muy congelada, que transformen el modelo económico y le permitan la forjación de una economía al servicio de las personas y no al revés. Si eso se va construyendo poco a poco y hay modificaciones en el lenguaje y del lenguaje de guerra pasamos al lenguaje de la concordia y de no soportarnos unos a otros pasamos a tolerarnos mutuamente, yo estoy convencido que vamos a poder superar estos escarceos. Incluso, tengo la visión ni tengo la percepción de que muchos de los que organizan estos paros armados no están exentos de estar pensando en que ellos también sean recibidos como autores en diálogos futuros. Profesor Libardo, muchas gracias por haber estado en Pacífico Noticias. A ustedes, Estefano. Y a propósito de estos temas de paz aprovechamos para compartirles...